En esta perspectiva, hagamos el siguiente repaso sobre los fundamentos económicos, un poco análisis económico del derecho concursal. La empresa es un ambiente, un contexto de cooperación necesaria. ¿De cooperación entre quiénes? Entre los accionistas, por supuesto, pero también de los administradores y los acreedores de la compañía. Cuando la compañía es próspera, los intereses de todos estos sujetos e intervinientes están perfectamente alineados, porque el éxito de una compañía es un alineador natural de los intereses de todos los involucrados y todos quienes tienen alguna participación o interés directo en que la compañía sea exitosa. El empresario, por supuesto, los propietarios están interesados en que se generen rendimientos, los acreedores están interesados en que la compañía le vaya bien para que les paguen, los administradores están interesados en que la compañía les vaya bien para no perder el puesto. Entonces, si la compañía es exitosa, la cooperación se da por descontado porque todos tienen un interés común, una motivación única y común a todos que hace que naveguen en la misma dirección. Ahora, cuando sobreviene una crisis, lo que ocurre inmediatamente es que se desalinean esos intereses y se genera un conflicto, se genera un problema, lo que se conoce en la literatura como un problema de acción colectiva, porque la crisis empresarial es un contexto que genera incentivos directos a conductas oportunistas por parte de todos los sujetos que intervienen y a quienes ya nos hemos referido, los accionistas, los trabajadores, los acreedores, los administradores, todos van a querer tratar de tomar ventaja para satisfacer sus intereses particulares un poco en desmedro de la compañía entendida como este conjunto organizado de activos productivos. Es decir, la crisis desalinean los intereses e incentiva comportamientos egoístas y oportunistas que se traducen en destrucción de valor. Partiendo de esa premisa básica, se puede verificar muy claramente, por ejemplo, cuando estamos hablando de ejecuciones individuales, ejecuciones de garantías, de extracción de valor por parte de los socios controlantes, este es un rasgo bastante relevante en el contexto colombiano, porque como ustedes saben, la gran mayoría, la inmensa mayoría de las compañías en Colombia son compañías de capital concentrado, es decir, en donde se identifica claramente a un controlante o a un grupo controlante que suelen ser quienes a través de maniobras oportunistas extraigan valor en una situación de crisis para que los restos o los despojos de la compañía queden en disputa entre los acreedores y demás y ellos puedan de esa manera salvar algo de su inversión. Entonces, estamos parados en el concepto de crisis empresarial. La crisis empresarial puede tener muchísimas causas, muchos orígenes, distintas motivaciones pueden llevar a que una compañía esté en crisis, por ejemplo, porque se sobreendeuda, porque hace sobreinversiones, porque toma malas decisiones los administradores, porque los administradores son bandidos o incurren malos manejos, porque hay un cambio normativo de al traste con la empresa, por ejemplo, algo similar a lo que está ocurriendo o ha ocurrido recientemente, por ejemplo, con la industria del asbesto, un cambio normativo que prohibió o restringió al máximo esa actividad y eso supuso necesariamente crisis en algunas compañías dedicadas a ello. Entonces, frente a las distintas, por ejemplo, es muy recurrente en Colombia los conflictos entre accionistas. A veces es una compañía bellísima, muy buena, con muy buenas utilidades, con muy buena participación en el mercado, pero está sumergida internamente en unas luchas intestinas entre accionistas que en últimas se traducen en pérdida de valor o en destrucción de valor para todos los interesados. La crisis, de nuevo, puede tener muchísimas causas y tiene tantas soluciones también como causas haya. A veces la solución es sencillamente liquidar privadamente la compañía, a veces la solución es hacer una fusión, a veces la solución es hacer una escisión, a veces la solución es simplemente cambiar al administrador, dependiendo, por supuesto, de la tipología de crisis de que se trate. Y nos vamos a referir a un tipo de crisis muy particular y es la crisis derivada de la situación de insolvencia. La insolvencia es, de nuevo, un concepto económico, financiero, no jurídico. De hecho, no hay una definición, si ustedes se fijan, no hay una definición de insolvencia en ninguna norma jurídica en Colombia y es de muy difícil definición en, si se hace un estudio de derecho comparado, muy pocas legislaciones se atreven a definir la situación de insolvencia. A veces establecen unos criterios para determinar cuándo los administradores, por ejemplo, están obligados a solicitar la protección concursal, pero aprender el concepto de insolvencia es de una dificultad mayor. Y si es difícil definir la situación de insolvencia, es mucho más difícil definir la situación de preinsolvencia. Y ya vamos a ver cómo en la situación de preinsolvencia se generan unos efectos supremamente importantes para la suerte o la continuidad de la compañía de nuevo como fuente generadora de riqueza y de empleo. La insolvencia, en términos muy generales, puede tener dos proyecciones básicas. Puede que se trate de un asunto de iliquidez, es decir, compañías que son patrimonialmente fuertes, pero que no tienen un solo peso en la caja para pagar la nómina, para pagar a los proveedores, para pagar los arriendos, para los gastos de funcionamiento normales. O puede tratarse de una insolvencia estructural, es decir, aquella en la cual, en la práctica, los pasivos son mayores que los activos, es decir, cuando la compañía tiene patrimonio negativo. Esto es bien importante que los empresarios lo tipifiquen, lo diagnostiquen, porque las soluciones pueden ser diferentes. En todo caso, volvemos al concepto de crisis y cómo la crisis genera un desalineamiento en los intereses y se genera entonces, en consecuencia, un problema de acción colectiva. Esto es comprensible desde la teoría de los juegos, de la teoría de juegos, porque permite entender muy bien los comportamientos de las personas involucradas, cómo se pueden restringir o incentivar conductas oportunistas por parte de los jugadores y, de esa manera, entender un poco más la lógica que subyace a la toma de decisiones críticas. Por ejemplo, en Colombia no existe la obligación para los administradores de solicitar la protección del concurso, como sí ocurre, por ejemplo, en Alemania o España. Aquí lo que hay es una profunda asimetría en la información, porque cuando una compañía tiene problemas o va a empezar a tener problemas o se espera que tenga problemas, los únicos que tienen esa información son el administrador y, eventualmente, el socio o el grupo controlante. Todos los demás, los acreedores particularmente, están en una situación de absoluta indefensión en términos de que no disponen de la información necesaria para saber a qué atenerse, para poder tomar decisiones informadas. Entonces, el administrador, bajo esa configuración legal, va a tener incentivos suficientes para no revelar la situación de insolvencia o de preinsolvencia al público, para tratar de demorar lo más que pueda la solicitud del concurso, porque sabe que, eventualmente, en un concurso de acreedores, su puesto va a estar en discusión, va a estar en problemas y va a estar en peligro de perder su puesto de trabajo. Entonces, el tema de la simetría de la información es supremamente complejo y, precisamente, para precaver esas situaciones es que existen las garantías del crédito, que es otro tema, pero que está enlazado directamente con lo que ocurre en los concursos de acreedores, porque las garantías de los créditos lo que hacen es generar confianza artificial y, de alguna manera, establecer cierto grado de certidumbre sobre la suerte que va a tener el recaudo efectivo de las deudas en el escenario ha sido de la insolvencia del deudor. La razón más común por la cual las compañías, en todo caso, llegan a una situación de crisis o de default, más concretamente de insolvencia o de cesación de pagos, es, en términos económicos, cuando los bienes y servicios que producen no cuestan tanto o no valen tanto como los recursos que tienen que invertir para producirlos. Esa es, digamos, la ecuación básica a partir de la cual se genera una situación de crisis. En un contexto de crisis en el que no haya normas de insolvencia, pues primará la ley del más fuerte, el más rápido, del que mejores garantías tenga, del que tenga mayor información o mejor información. Por ejemplo, es muy usual que en contextos de preinsolvencia, cuando el administrador sabe o el socio controlante sabe que la compañía, en cuestión de tres o cuatro meses no va a tener con qué atender la nómina y la liquidación puede hacerse inminente. Es posible que, recabiendo esa situación, empiece a tomar decisiones oportunistas, empiece a tomar el administrador, por ejemplo, la decisión de apostar la compañía en maniobras supremamente arriesgadas. Y aquí se genera una paradoja bien interesante desde el punto de vista económico, porque cuando una compañía está en situación de patrimonio negativo, quiere decir que los inversionistas, desde el punto de vista financiero, no jurídico, los inversionistas ya perdieron toda su inversión. Y eso quiere decir, en consecuencia, que los pocos o muchos activos que aún tenga la compañía bajo la administración de ese sujeto determinado, del administrador, en realidad ya no pertenecen a la compañía, sino que son de los acreedores. El administrador está administrando unos activos que pertenecen a los acreedores, porque los socios ya perdieron toda su inversión al estar el patrimonio en negativo. La paradoja es que los administradores, a pesar de que están jugando con su dinero, no tienen ningún poder para remover ni para cuestionar las conductas de estos administradores. Entonces, frente a este tipo de situaciones, los ordenamientos jurídicos o bien pueden disponer normas que fuercen la cooperación o bien puede disponer normas que no fuercen la cooperación. En este último escenario, estamos hablando de regímenes o de países o de jurisdicciones sin normas concursales o al menos sin normas concursales modernas. Es un poco el estado de naturaleza. El que primero llega es el que se queda con todo, el que primero demanda, el que primero logra la medida cautelar, el que primero logra el embargo, es el que se queda con todo y los demás entonces quedan viendo un chispero. Cuando estamos en un contexto o en una jurisdicción en la que existe un modelo de insolvencia medianamente razonable, medianamente eficiente, medianamente moderno, se establecen normas que fuerzan la cooperación, porque la cooperación es la mejor manera de evitar que se destruya valor. Entonces, desde ese punto de vista, las normas concursales tienen una función fundamental y ya vamos a llegar a ese punto específico. Un sistema de insolvencia que sea medianamente eficiente, lo que permite es disminuir por un lado los costos asociados a la insolvencia del deudor y por otro lado, discernir aquellas compañías que merezcan ser salvadas porque son viables y aquellas que deban ser liquidadas porque no son viables. Ya vamos a entrar un poco en los detalles de lo que consiste el concepto de viabilidad y sobre todo quien toma la decisión de si una compañía es o no viable. Tradicionalmente se le han asignado al derecho concursal unas funciones más o menos razonables a partir de las cuales se ha entendido, por ejemplo, que el derecho concursal tiene como función principal servir maximizador de los intereses de los acreedores. Es decir, que la única razón por la cual se explica el derecho concursal es para que los acreedores recuperen su dinero. Esta es, por supuesto, una aproximación bastante primaria al derecho concursal que no se compadece con las modernas concepciones porque realmente no se trata de maximizar el interés de los acreedores a costa de la viabilidad del deudor o a costa de ciertos acreedores que no están en la misma posición sino que, por el contrario, el derecho concursal debe tener una amplitud de miras un poco mayor. Por otro lado, se ha dicho que la función del derecho concursal, por el contrario, es preservar a toda costa a las empresas en crisis y esto también es profundamente desenfocado. No es cierto que el derecho concursal deba, digamos, asignar prevalencia o preferir el salvamento a toda costa de las compañías en crisis porque eso puede ser desde el punto de vista económico profundamente ineficiente. Está demostrado que a una economía le cuesta tanto salvar empresas inviables como liquidar empresas viables. De manera que ese voluntarismo un poco ideologizado y paternalista de acuerdo con el cual las normas concursales están diseñadas para mantener a flote empresas así no sean viables, pues es absolutamente irrazonable. También se ha asignado la función al derecho concursal de castigar o de alguna manera sancionar al deudor insolvente y esto también es una aproximación bastante irrazonable. De hecho, una de las características fundamentales de los países subdesarrollados es que se castiga el fracaso empresarial. Eso no ocurre en las economías desarrolladas. En las economías desarrolladas el fracaso empresarial hace parte normal del ciclo del negocio y el empresario que fracasa no tiene que ser mal visto, no puede ser sancionado, no puede ser proscrito o condenado al ostracismo en el mercado por el solo hecho de haber fracasado. De hecho, lo que ocurre en la mayoría de las economías desarrolladas es que el empresario puede quebrarse, por utilizar una expresión coloquial, tantas veces cuantas sean necesarias. Y no importa. Y vuelve a empezar las veces que sea necesaria hasta que consiga el éxito. Es decir, no puede entenderse bajo ningún supuesto que el empresario, por el solo hecho de ser empresario, está condenado a ser exitoso. Porque eso en la realidad no ocurre. Ustedes lo tienen perfectamente claro. De manera que no es una sanción al deudor. El derecho concursal no sirve o no debería servir para sancionar al deudor, sino para permitirle sobreaguar en situación de aceptabilidad de las condiciones económicas cuando quiera que la compañía que dirige o de la que es propietario es realmente viable y merece el salvamento. De otro lado, se ha dicho que el derecho concursal tiene una función única y fundamental que es el mantenimiento de la par con vicio creditorum, es decir, de asegurar el tratamiento igualitario a todos los acreedores. Y eso también es un mito urbano. Realmente los acreedores no son iguales. A pesar de que subyace una misma estructura crediticia, es decir, cuando hablamos de cualquier acreedor siempre va a ser A, le debe a B, una prestación económica, la verdad es que el ordenamiento jurídico sí hace distinciones profundas entre unos y otros acreedores o entre unos y otros créditos. Es lo mismo, por supuesto, el crédito de un acreedor profesional, un banco, por ejemplo, o de un proveedor de grandes dimensiones, que el crédito al que pueda acceder o la configuración de la relación de crédito a la que pueda acceder un pequeño proveedor o un trabajador, mucho menos lo que se conoce como acreedores involuntarios, aquellos que no quieren ser acreedores, pero resultan siéndolo en virtud de la causación de un daño. Por supuesto que no son las mismas situaciones. Entonces la ley ha decidido, en el caso colombiano, privilegiar ciertos créditos, asignarle una preferencia especial o una preferencia general a ciertos créditos, dependiendo de su naturaleza, dependiendo de los sujetos o dependiendo de la prestación de que se trata. Desde ese punto de vista, entonces, el mantenimiento de la igualdad entre los acreedores, pues realmente no es cierta. Este ha dejado de ser un principio básico del derecho concursal. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque en el discurso canónico se tiene como inviolable la par condicio creditorum como fundamento mismo del derecho concursal y la verdad es que no es tanto. Hoy en día se considera que el principio de igualdad entre los acreedores tiene un alcance muy limitado, intraclase, es decir, no es que todos los acreedores sean iguales, son iguales aquellos acreedores que pertenezcan a la misma clase, a la misma categoría, debe haber tratamiento igual entre ellos. Pero entonces fíjese cómo se ha desvalorizado un poco el alcance del principio de la par condicio creditorum. Frente a esas funciones tradicionales que se han asignado al derecho concursal, se contrapone lo que se considera la verdadera función de los derechos de insolvencia modernos o de los regímenes contemporáneos concursales, que son básicamente dos. La primera es minimizar los costos asociados a la insolvencia del deudo. Costos directos e indirectos. Costos directos, por ejemplo, los honorarios de los abogados, los honorarios de los asesores financieros o los costos que implica para una compañía en términos de hora hombre acceder a un proceso concursal, recopilar la información financiera, actualizar la contabilidad, es decir, estos costos que cuestan o que se reflejan inmediatamente en la caja de la compañía, pero hay unos costos indirectos que son mucho mayores. Por ejemplo, el riesgo reputacional, la pérdida de las relaciones de crédito que le ha costado al empresario tantos años construir, y la pérdida de oportunidad de negocios, de la destinación más eficiente del capital. Estos costos directos e indirectos deben ser y son minimizados a través del proceso concursal. Y la segunda gran función del derecho concursal es permitir la asignación eficiente de los activos del deudor para relocalizarlos en aquellos contextos en que puedan generar un mayor retorno, y esto es supremamente importante, porque los concursos de acreedores o son recuperatorios o son liquidatorios. Aquí también vale la pena hacer una precisión adicional. Muchas veces se ha considerado que lo ideal es el concurso recuperatorio y que la liquidación judicial es algo indeseable, o el concurso liquidatorio es algo indeseable, es algo que debe evitarse a toda costa, y la verdad es que no es cierto. Desde el punto de vista estrictamente económico, puede que la solución más razonable sea precisamente liquidar una compañía. No debería depender de la voluntad de ni de un juez, ni de una autoridad administrativa, ni siquiera del propio deudor. Es una decisión que deben, como vamos a ver, ocurre en Colombia, es una decisión que deben tomar los acreedores. Cuando una compañía no es viable en funcionamiento, lo más razonable es que se liquide, porque de esa manera se va a permitir que esos activos reingresen al circuito económico y se localicen en unos contextos en que se les permita obtener un retorno mayor. Ahora, dicho eso, pues queda claro que la clave del juego no es reducir el riesgo de insolvencia. La mejor forma de evitar o de prevenir la insolvencia es precisamente que los empresarios no emprendan, no se endeuden, no asuman ninguna clase de riesgo. Y esa es una posición, por supuesto, antieconómica, facilista y además ajena a la realidad. Cuando la compañía accede a deuda, quiere decir que es una compañía sana, quiere decir que alguien en el mercado confía en esa empresa, tanto como para prestarle dinero sin conocerlo. Y un poco para eso sirven también las garantías, para generar, para disminuir la simetría de la información entre el acreedor y el deudor. La insolvencia realmente, y bien entendida, como lo mencionamos, hace parte del ciclo económico. La insolvencia está en el día a día de los negocios. Las compañías todas tienen altibajos. Fíjense lo que está ocurriendo en este momento. Muchas compañías están en una crisis de liquidez grandísima porque no han podido abrir al público. No quiere decir que sean inviables, quiere decir que tienen problemas de liquidez y que necesitan eventualmente la posibilidad de acceder a remedios legales que les permitan salir de esa situación de crisis. Entonces, es un mal mensaje aquel de acuerdo con el cual debe priorizarse o debe privilegiarse o debe hacerse todo lo posible por reorganizar las compañías en crisis para evitar la indeseable liquidación. Como les digo, hace tanto sentido liquidar una compañía cuando es inviable como mantenerla y reorganizarla cuando es viable. ¿Y a qué nos referimos con esto de la viabilidad? Una compañía es viable cuando genera más rendimientos o cuando agrega más valor en funcionamiento que liquidada. Es un asunto de números, es un asunto de modelos financieros. Es cuestión de correr los números y determinar si la compañía genera mayor retorno en funcionamiento y en manos de ese empresario o si la compañía, los activos de esa compañía generan mayor rendimiento, mayor retorno y mayor expectativa de recaudo en manos bien de otro empresario, caso en el cual se debe liquidar al empresario inicial para mantener la empresa y venderla como empresa en marcha a un nuevo empresario o sencillamente desguazar la compañía y vender los activos de manera separada porque de esa forma se obtiene un mayor retorno. Es un asunto estrictamente financiero sin ningún tipo de apasionamiento, sin ningún tipo de voluntarismo, sin ningún tipo de ideología porque todas esas son distorsiones que se introducen al análisis de la viabilidad de las compañías. Dicho esto, y entendido o por lo menos explicado, espero que hayan entendido por la premura, he tratado de ser muy claro, pero ciertamente se trata de un asunto con algún grado de complejidad, el sustrato económico, el juego que se mueve de intereses contrapuestos cuando una compañía está en crisis, miremos ahora sí cuáles son los remedios de los que disponen los empresarios para atender esta clase de situaciones. Sabemos que las herramientas de administración de la crisis pueden ser judiciales o extrajudiciales. En cualquier momento, en cualquier contexto y bajo cualquier coyuntura, el deudor es libre de acercarse a sus acreedores y negociar directamente los ajustes a sus relaciones de crédito con miras a obtener unas condiciones más favorables que les permitan sobreaguar. Digamos que desde el punto de vista extrajudicial siempre está la posibilidad de que el deudor, con mayor o menor suerte, convoque a sus acreedores o al acreedor principal o a los acreedores principales y llegue a acuerdos con ellos que le permitan administrar de mejor manera la caja y atender todas las deudas y mantener la compañía a flote. Esto no siempre ocurre porque como vimos desde el punto de vista conductual los intereses se desalinean. Entonces, lo que busca el régimen concursal es a través del establecimiento de estas herramientas judiciales generar un entorno en el que la compañía pueda sin agresión a su patrimonio de ningún acreedor lograr el restablecimiento de las relaciones de crédito de que es titular con sus acreedores. Estas herramientas judiciales son la reorganización empresarial y la liquidación judicial. La reorganización empresarial de manera muy sucinta consiste en la consecución de un contrato. Todo el proceso de reorganización empresarial está diseñado para llegar no a una sentencia sino a un contrato. Es un contrato que se forma a instancias judiciales y es un contrato bastante particular porque se forma o se configura solamente con el consentimiento de los acreedores. Son los acreedores los que toman la decisión. Es a ellos a quienes hay que convencer. ¿Quién los convence? El propio administrador, el deudor. Es el que les dice, mire, yo estoy en esta situación así como están las cosas no les puedo pagar a todos pero si hacemos estos y estos y estos ajustes si ustedes se fijan en este plan de negocios y se fijan en este flujo de caja van a ver que yo en cuestión de 4, 5, 10 años les voy a poder pagar a todos. En ese sentido el acuerdo de reorganización es el mecanismo a través del cual los acreedores deciden venderle de nuevo es una venta hipotética la empresa a su dueño y decirle si creemos en usted por favor siga administrando y me paga en estas y en estas condiciones. Cuando los acreedores no están convencidos pues sencillamente no le dan su voto al deudor al acuerdo de reorganización y de esa manera la opción que se abre es la de la liquidación y por esa vía obtener el repago de sus deudas. Esto es muy importante porque ya les voy a hablar veo aquí muchas solicitudes de información sobre el decreto 560 en efecto pero es que lo que el decreto 560 prevé es la consecución precisamente de acuerdos de reorganización a través de unos mecanismos extrajudiciales de manera que no se pueden entender esos mecanismos extrajudiciales si no se tiene claro en qué consiste un acuerdo de reorganización. Entonces ya voy para allá ya vamos a mirar en breve las herramientas nuevas dispuestas por el legislador excepcional. si la solución entonces es la liquidación ya no habrá una venta hipotética sino una venta real o bien una venta real de la empresa en marcha o una venta real de sus activos desagregados. En cualquier caso la ley de insolvencia privilegia el mantenimiento de la unidad de la empresa en marcha y por esa vía el mantenimiento de la unidad productiva y de los puestos de trabajo pero eso no siempre se logra de manera que en algunos eventos será necesario será conducente o razonable el desagregamiento de los activos y su realización pronta y ordenada por parte del liquidador. En Colombia la ley 1116 de 2006 prevé dos procesos de recuperación de reorganización empresarial propiamente dicho y la validación de un acuerdo extrajudicial de reorganización y prevé un solo procedimiento de liquidación el proceso de liquidación judicial. En cuanto a los procesos recuperatorios nos acabamos de referir en extenso al proceso de reorganización empresarial en el proceso de validación de un acuerdo extrajudicial la negociación la proyección la consecución de los votos para un acuerdo de reorganización se hace por fuera del despacho y después se lleva ante el juez del concurso para que le dé su confirmación y de esa manera se produzca el efecto de vincular absolutamente a todos los acreedores así no hayan participado o así hayan votado en contra del acuerdo de reorganización está supuestamente diseñado para que funcione por fuera del despacho judicial sin embargo en la práctica ha sido muy difícil la operación de o la efectividad de los acuerdos extrajudiciales sometidos a validación por una razón fundamental y es aquí en donde enganchamos un poco con la nueva realidad normativa el mecanismo de la validación de acuerdos extrajudiciales ha sido de alcances modestos por decirlo menos porque el deudor en esa situación no tiene ninguna clase de protección judicial es decir el deudor tiene que asumir la erótica tarea de conseguir un acuerdo de reorganización expuesto a la posibilidad de que todos los acreedores inconformes o que no les interese o que no le crean puedan directamente agredir su patrimonio a través de ejecuciones individuales y por esa vía como vimos en la primera parte se llegue a una situación de destrucción de valor la ley el decreto legislativo expedido hace un par de días perdón ayer por el por el gobierno nacional en ejercicio de las facultades extraordinarias establece una figura ya es conocida en otros ámbitos y en otras jurisdicciones como preconcurso que acá fue recogida como una negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización a diferencia de lo que ocurre con el proceso de validación de un acuerdo extrajudicial en este nuevo preconcurso establecido de manera excepcional y con una vigencia solamente de dos años para esta coyuntura pero que es posible que tenga vocación de quedarse y después decide como esperamos que así ocurra y así lo propusimos también que se incorpore decididamente a nuestro estatuto de insolvencia de manera permanente lo que le permite al deudor es negociar un acuerdo de reorganización con sus acreedores en un ambiente extrajudicial pero con la posibilidad uno de que el juez lo confirme y en ese caso extenderle sus efectos a todos los acreedores y por otro lado que esa negociación se surta en un ambiente de no agresión judicial ¿cómo está configurado el proceso? el deudor interesado presenta un aviso a la superintendencia de sociedades diciendo a partir de mañana voy a iniciar una negociación privada con mis acreedores la superintendencia de sociedades hace una revisión formal de los anexos de ese aviso y le dice a través de un auto tiene la autorización para que inicie esas negociaciones y tiene un término legal de tres meses para que dentro del término usted venga de nuevo acá con su acuerdo de reorganización debidamente votado con las mayorías y con todos los requisitos previstos en la ley 1116 por eso era importante y no se podía prescindir de referirnos a la ley de insolvencia porque sigue siendo el estatuto de referencia y de hecho el propio decreto habla de que en caso de que exista cualquier vacío o cualquier laguna es al estatuto de insolvencia el que se debe acudir durante esos tres meses y a partir de esa especie de autoadmisorio o de autorización de inicio de las negociaciones privadas nadie puede demandar al deudor y si hay procesos de ejecución en curso no pueden continuar no se llega al extremo de permitir el levantamiento de medidas cautelares como si ocurre en un proceso formal de reorganización pero si se genera un ambiente de no agresión y tiene un alivio adicional y esto lo hace bastante atractivo y seguramente va a ser el mecanismo más socorrido en esta coyuntura difícil que atravesamos y es que durante esos tres meses que dure la negociación puede aplazar el pago de gastos de administración diferentes de los laborales y de las cotizaciones al sistema de seguridad social fíjense ustedes que el deudor puede dejar de pagar cánones de arrendamiento cánones de leasing digamos obligaciones periódicas frente a proveedores y destinar todo ese capital al funcionamiento mínimo de la compañía para que se mantenga con una caja aliviada mientras dura la negociación esto es una protección solo de tres meses es un término legal por lo tanto es imposible prorrogarlo ni siquiera por orden judicial se puede prorrogar no se puede suspender tampoco son tres meses y el término es absolutamente preclusivo y dentro de esos tres meses no es que al cabo de los tres meses se presente el acuerdo no el acuerdo debe presentarse dentro de los tres meses antes de que expire porque en caso de que no ocurra así si se presenta un día después quiere decir que el procedimiento ha fallado y no se puede volver a intentar utilizar esa herramienta dentro del año siguiente en mi opinión es un procedimiento bien logrado bien diseñado es el referente inmediato es el preconcurso español si ustedes se fijan en el artículo 5 bis de la ley 22 de 2003 de España establece el procedimiento preconcursal con una adición que no tenemos en Colombia y que hubiera sido deseable también lo propusimos que hubiera una stay automática una parálisis de ejecución automática solo con la solicitud solo con el aviso en Colombia no en Colombia el aviso lo que puede generar es la reacción del juez admitiendo la posibilidad de la negociación privada y es a partir de ese pronunciamiento del juez que se produce la parálisis de las ejecuciones sin embargo a pesar de eso realmente se trata de una herramienta fundamental y que con toda seguridad va a aliviar y va a permitir que las compañías se restituyan de manera adecuada en sus relaciones de crédito y puedan continuar siendo operativas por otro lado el decreto legislativo estableció otro mecanismo también de naturaleza extrajudicial que es el concurso o el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio quienes de los asistentes tengan memoria recordarán que la ley 550 del 99 también fue un estatuto un poco de emergencia para la crisis de finales del siglo pasado establecía la posibilidad de adelantar esta clase de procedimientos ante las cámaras de comercio no es una novedad en ese sentido y esta herramienta de la negociación de acuerdos de reorganización a instancias de las cámaras de comercio si bien está pendiente de algunas reglamentaciones porque establece unas novedades que realmente no estaban previstas en la legislación colombiana pues puede tener una importancia muy trascendente perdón por lo siguiente hay muchas empresas del sector real que no tienen acceso a regímenes de insolvencia recuperatoria pensando por ejemplo en las instituciones de educación estoy pensando por ejemplo en las empresas de servicios públicos estoy pensando por ejemplo en bueno las empresas de salud si se remite al estatuto orgánico del sistema financiero pero en términos generales estos grandes jugadores no tienen un mecanismo concursal recuperatorio a su disposición este mecanismo de negociación de acuerdos de reorganización ante las cámaras de comercio permite que aquellos sujetos de crédito que están expresamente excluidos de la ley 1116 en el artículo tercero y que no tienen un régimen especial asignado de recuperación empresarial puedan acudir a esta alternativa como en el preconcurso el tema se resuelve al final en que se lleva el acuerdo de reorganización ante el juez del concurso para que le imparta su confirmación y establece a diferencia del preconcurso la posibilidad de que si existen disputas relativas a la calificación y grabación de créditos y demás puedan ser resueltas a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos es decir es posible y lo menciona expresamente el decreto por ejemplo que se opte por el arbitraje un arbitraje también muy expedito que resuelva todas estas contingencias no tiene promotor lo que está previsto es que exista la figura de un mediador que debe ser también reglamentada y establecidas unas listas y demás en los centros en las cámaras de comercio para que se implemente su funcionamiento este mecanismo como advertimos está pendiente de unas reglamentaciones adicionales no está listo para usar como si lo está el preconcurso yo creo que a partir de la vigencia del decreto que empezó hoy yo creo que es bien 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 previsible que vaya a ser un éxito en términos de salvamento urgente inmediato de estas compañías que atraviesan serias dificultades el decreto también prevé unos incentivos tributarios también prevé unas normas relativas a salvamento de empresas de compañías que ya están atravesando por un proceso de reorganización o que ya están ejecutando un acuerdo de reorganización yo los invito a que consulten con mucho rigor y tomando notas y haciendo análisis comparados estas nuevas herramientas porque por ejemplo hay algo que a mí particularmente me llama mucho la atención y que seguramente también va a tener una aplicación práctica bastante recurrente no sé si ustedes vieron el artículo que se refiere a la posibilidad de que cualquier acreedor ante una situación de liquidación inminente de una compañía pueda presentar una oferta para acceder o adquirir por esa vía a esa compañía estamos hablando de todo un mercado secundario de lo que se conoce como distrés M&A es decir adquisición de compañías en situación de crisis en distrés que va a significar la posibilidad real porque esto ocurre con mucha frecuencia en otras jurisdicciones en economías desarrolladas lo que se conoce como los prepacks la posibilidad de salvar a la compañía de que la salve un acreedor o cualquier otro inversionista que llegue con una chequera larga y por esa vía se preserve la empresa como fuente generadora de ingresos y de empleos por supuesto a costa del empresario a costa de la sociedad continente de la empresa pero salvando por esa vía las empresas esta es una norma que los invito a que la revisen muy bien está relativamente bien concebida hay muchas dudas seguramente va a haber muchos desarrollos jurisprudenciales muchos debates doctrinarios sobre la mejor manera de implementar estas normas y de tratar de establecer algún grado de certidumbre sobre el alcance de ciertas instituciones por ejemplo los bonos de riesgo por ejemplo los pactos de pasivo sostenible la posibilidad de hacer acuerdos parciales con solo ciertos acreedores son herramientas todas conducentes idóneas y que su éxito dependerá de la aplicación eficiente que haga ellas el juez del concurso y por supuesto de la razonabilidad y la buena fe de quienes sean usuarios del sistema yo creo que con esto concluyo la exposición y doy paso a las preguntas que ustedes quieran hacer no obviamente yo creo que o y o o